¿Qué tal amigos de los líderes del rebaño? Qué gusto me da saludarlos en esta, que es la primera entrega de una serie de conteos que le vamos a estar llevando a ustedes en este periodo vacacional con lo mejor y lo peor del rebaño en el último semestre. Y bueno, vamos a empezar con un conteo de algo bueno, porque no todo fue malo el último semestre en Chivas. Si algo hubo para rescatar, fueron los canteranos. Y aquí vamos a ver el top 5 de los mejores goles de estas joyas del Guadalajara. Y bueno, el primero de la lista, o el quinto en su posición, es este buen buen gol de Fernando Beltrán. El contención rojiblanco, quien llegó a rematar de cabeza de manera contundente tras un gran centro de su compadre del Rasqui. Y bueno, después de eso, los dos nos regalaron una celebración que en ese mismo partido, repetirían. Y bueno, señores, el segundo gol de esta lista, o el número 4 en el orden, es de este mismo partido de la fecha 2 de la Copa MX ante Juárez. Y es este verdadero golazo del Rasqui Benítez, la verdad. Qué fuerza, qué determinación. Aguantó las patadas de los defensores de fronterizos y aún así, cayéndose y todo, alcanzó a definir como los grandes. La verdad, Rasqui, un golazo, hermano. Por eso estás en el número 4. Y bueno, Chiba, hermanos, vamos subiendo en la lista y los goles cada vez se ponen más, más sabrosos. Y vean nada más este tremendo pepino del Rasqui Benítez que repite en su segundo gol de este conteo, tras un pase espectacular de otro canterano, Fernando Beltrán, el Rasqui se puso poquito, poquito nervioso y definió impresionante para abrir el marcador en la victoria 3 a 2 del rebaño en el Puerto Jarocho. La verdad, golazo. Y bueno, llegamos al número 2 de este conteo y vean nada más qué chulada de gol, qué gran pepino para estrenarse en primera división de uno de mis pollos, Chuy Godínez. Y nada más y nada menos que contra nuestros hijos en la Perla Tapatía, los Pumas. Golazo. Y señoras y señores, estamos llegando al número 1 y a los mejores goles de este conteo. ¿Y por qué los mejores goles? No, no, es que esto es por partida doble. Uno, otro de mis pollos, JJ Macías, en el duelo ante los Choluitzcuintles de Tijuana se mandó un doblete espectacular. Dos disparos de fuera del área dignos de cualquier jugador consolidado. Deje usted en la Liga MX, en la Liga Española, la Inglesa. La verdad, golazos, golazos. Y con esos golazos se ganó el privilegio y el honor de estar en el número 1 de este conteo con los mejores goles de los canteranos rojiblancos. Pues bueno, chivermanos, este fue el conteo, el top 5 de los mejores goles de los canteranos rojiblancos. Díganme si están de acuerdo conmigo, apúntenle aquí en los comentarios abajo. Recuerden también de suscribirse a todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, para que tengan toda la información del rebaño aquí, miren, en la palma de su mano. ¡Me despido!